al descubierto las partes más fuertes que tuvieron que quitar de la canción de Shakira el compositor de la canción de Shakira Ibizarrat ha asegurado que tuvo que quitar algunas partes demasiado fuertes una semana después de su publicación la canción en colaboración entre Shakira Ibizarrat sigue colocada en el número uno de las principales plataformas musicales y reproducción de video lo pegadizo a la música unido a todo el morbo que ha levantado la letra por los ataques del artista barranquillera a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía han hecho que se coloque como líder sin embargo y centrándonos en la composición de las estrofas y el estribillo hay que decir que todo y con eso también se incluyen los dardos de Shakira podría haber sido más fuerte si cabe el que se ha encargado de confirmarlo y revelarlo es el compositor de la sección musical de Ibizarrat Music sección 53 que en una entrevista explica desde el surgimiento de la colaboración el hit musical y lo más importante las partes descartadas dentro de una letra que ya de por sí ha levantado ampollas entre los fanáticos de Piqué y Clara Chía y ha añadido adeptos a la revuelta de Shakira Keiting que es así como se hace llamar el artista que compuso la sección deja claro que la que dio forma a la letra de la canción fue como no podía ser de otra manera después de conocerla Shakira y que sólo alguna frase fueron sugeridas por él entre otras la que las mujeres ya no lloran las mujeres facturan en agradecimiento al intérprete colombiana por su trabajo además Keiting explica que Shakira sólo es capaz de cantar lo que siente algo que explica su reacción musical tras la ruptura con Piqué y la supuesta infidelidad de esta con su actual novia la joven catalana Clara Chía cada quien hace su duelo supera sus despechos como quiera ella es artista usted no la ponga a ser limonada si quiere liberarse de esa manera que lo haga lo más curioso sin duda es el reconocimiento por parte del compositor de que hubo que quitar algunas de las partes más interesantes en el proyecto original ya que resultaban demasiado agresivas como para que vieran la luz sin embargo y pese a la expectación Keiting no reveló cuáles habían sido esas frases que no eran dignas de formar parte de una melodía para todo el público aunque sí dejó caer que Shakira quería una canción que hablara del despecho quería eso desde que sacó monotonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!